¿Qué es la manipulación? Por eso que normalmente contamos con manipuladores, con restauradores, con conservadores, que conjuntamente todos preparamos a estas operaciones que son fundamentales para la vida de la obra. En el momento que nosotros la tenemos lista, que se acabó la operación de intervención, el proceso de preparación para que la obra vuelva al sitio de origen, es prepararla, coinvolviéndola en un papel de seda, normalmente, para que la superficie de la policromía no sufra daños. Viene envuelta una segunda vez con otro tipo de papel, poco más grueso, con un sistema de perforaciones que permiten un intercambio de la obra con el ambiente donde va a estar. Y una vez preparada, entonces se coloca en la caja. Las cajas normalmente están preparadas, son cajas de madera de pino de Flandes, tienen un espesor entre 20 y 30 milímetros, barnizadas con barnizos, barnizadas con barniz e impermeabilizadas. El interior está forrado con espumas de diferentes densidades para amortiguar las vibraciones y los posibles golpes que pueda recibir el embalaje. Una vez que la obra está ajustada en el interior de la caja, se cierra con una tapa que va, no a presión, pero de una manera tal para que no se mueva la obra. La caja viene bloqueada con diferentes tipos de cierres y nosotros la trasladamos a los medios de transporte y en el interior viene bloqueada para que la caja no tenga movimientos raros o que pueda sufrir la obra unos chocs que no son los más adecuados. Una vez que llegamos a su ubicación original, la caja no se abre de forma inmediata. Normalmente esperamos entre uno y dos días para que las cajas se vayan aclimatando a la nueva situación. Visto que ha pasado bastante tiempo desde que se fueron, al momento de volver hay que dejarla un uno o dos días para que vuelvan al clima al cual estaban acostumbrados. Gracias por ver el video.